Música Adiós camino del agua que de mi vida cruzó Buscando la fuente que tú le negaras Cariño malo que te perdone Dios Música Y frío del olvido tu flor marchitó Para que cuando cantaras Ni locura matarás mi amor Pero el paso de la vida al fin me enseñó Que cuando se quiere una ingrata Cosechamos penas y dolor Que cuando se quiere una ingrata Cosechamos penas y dolor Música Pero sé que te quiero Pero sé que te amo Que no puedes arrancarme de tu corazón Que las penas me matan Que el invierno es muy frío Que un beso tuyo sería mi salvación Amor Música Música Adiós camino del agua Que de mi vida cruzó Buscando la fuente que tú le negaras Música Cariño malo que te perdone Dios Música El frío del olvido Tu flor marchitó Para que cuando cantaras Música Mi locura matarás Mi locura matarás mi amor Música Pero el paso de la vida Al fin me enseñó Música Que cuando se quiere una ingrata Cosechamos penas y dolor Música Que cuando se quiere una ingrata Cosechamos penas y dolor Música Pero sé que te quiero Pero sé que te amo Que no puedes arrancarme de tu corazón Que mi amor no renuncia A tenerte algún día Bajo el cielo estrellado De mi loca pasión Amor Música En Cúcuta Israel Sepúlveda Música Te amo Aunque ingrata Música 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 Música